Quedó la pregunta planteada y muy importante, ¿es verdad que el virus del coronavirus mutó y de manera más agresiva? Así es, Mari, la verdad, muy buenos días nuevamente, tenemos un virus, un virus mutante, un mutante dando vueltas en este momento, no solamente acá en América del Sur, sino que básicamente en Europa. ¿Cómo va a mutar? A ver, se toma la paz, mire, yo me corro acá, doctor Ugarte, que es ahí con Daniel, pero ¿cómo va a mutar, Daniel? Yo disfruto este espacio. Hacemos la dupla ahí con el doctor Ugarte y la verdad es que sí, ha mutado respondiendo la pregunta, hay una variante distinta del virus. Un poco de historia, recuerden que esto partió en Wuhan, es lo que se sabe hasta el momento, en noviembre del año pasado, se estudió, se secuenció el genoma del virus y en enero ya se tenía completamente identificado. Sin embargo, cuando se propaga Europa a Estados Unidos y empieza a pasar de persona a persona, los científicos temían que podía tener algún tipo de variación y efectivamente se ha estudiado y hay una variante del virus, muy muy pequeña, que tiene un nombre, un nombre un poco complejo. Es una variante que se llama D614G. Esa es la variante, pero el que llegó a Chile es más o menos agresivo que el de Wuhan. Aquí en Chile también se está estudiando, se está secuenciando el genoma, lo hace el ISP, también lo está haciendo el doctor Miguel Allende de la Universidad de Chile, todavía no he escuchado algo concluyente respecto de esta variante. Ya, pero no es el mismo que Wuhan, entonces. No es el mismo que Wuhan, el de Wuhan ya no es el más predominante y eso es lo que preocupa, porque se empezó a hacer un estudio de la secuencia del genoma de los virus presentes, por ejemplo, en Europa y se dieron cuenta que esta variante se convirtió en la más predominante, es decir, empezaron a teorizar respecto de que era más infeccioso que la original, era más agresiva, es decir, no fue mejor persona al fin de hecho. ¿Qué implica que sea más agresivo? ¿Es que te contagias con mayor facilidad? ¿Que tiene mayores posibilidades de morir? No, es una buena pregunta la que hace Gino, lo que se sabe ahora en todo caso es que es más fácil que se propague, es más infeccioso, pero el impacto que genera a nivel de la salud de un paciente hasta el momento no varía demasiado. Oye, es que doctor, esto yo no quiero ser alarmista, pero me preocupa harto, porque si muta, muta de manera agresiva, más encima llega a nuestro país en invierno prácticamente, son puras variables en contra o no, ¿cómo nos puede afectar esto? Bueno, tranquilidad primero, ¿qué es lo que ocurre? Este virus muta y muta más o menos unas 12 veces al año. ¿12 veces al año? Más o menos, así que, pero no todas las mutaciones van a tener una repercusión que implique un cambio en su comportamiento. Entonces, se ha visto a nivel de estudio en células y en estudios de la estructura molecular del virus, que tiene una mayor cantidad de proteínas de enlace con la célula o spike, que va a permitir una mejor adhesión a la célula. Eso se ha visto. ¿Eso qué significa? ¿Que es peor? Tiene más llave para abrir cerradura. ¡Peor! Ahora, ¿cómo se comporta esto en el mundo real? Sí, eso todavía será para otro episodio, porque lo que se está viendo es que ha ido desplazando a otras formas del mismo virus. Puede ser más fuerte. Pareciera, o las condiciones ambientales lo han hecho más susceptible de permanecer y prevalecer. Hay un equilibrio ecológico entre diferentes cepas y tiene de estas llaves mayores. Pero, ojo, que el comportamiento en términos de carga de enfermedad todavía no lo conocemos y hay que esperar. Y duda, ¿la llave mayor significa, Daniel, que le podría dar más fuerte a gente más joven, por ejemplo? No se ha estudiado todavía eso. A ver, para explicarlo súper bien, como decía el doctor, en el fondo aquí lo que se modifica, la variante, porque no es una cepa distinta, es una variante, porque es solamente un aminoácido, uno pequeño. Justamente lo que hace cambiar estas llaves, estos spikes, hace cambiar una pequeña parte de la región de la proteína S, que es la que se conecta con la célula, con el receptor de nuestra célula. Lo que se sabe hasta ahora, a nivel in vitro, a nivel de laboratorio, es que es nueve veces más infecciosa esta versión y también que tiene cuatro veces más cantidad de estas llaves, estas proteínas que están en la superficie para poder infectar a la célula. Eso es lo que se sabe hasta ahora. A nivel de laboratorio, ¿cómo lo hicieron? Cultivaron un virus distinto, les pusieron estas proteínas S que tiene el coronavirus, hicieron la comparación, algunas con la proteína S de Wuhan, la original, y otro cultivo con esta proteína modificada, ¿no? Con este aminoácido modificado. Y se dieron cuenta que efectivamente era mucho más infectante esta nueva versión, que además es la más predominante ahora. Eso, doctor, porque eso sí que también es preocupante, yo no quiero ser alarmista, pero todo lo que ustedes están diciendo, si es que es más agresivo, es más agresivo, en que es mucho más contagioso, y eso podría explicar que uno de cada tres personas que se hace la PCR da positivo, por ejemplo? O sea, podría implicar una mayor contagiosidad, podría ser, pero esperemos un poquitito. Debo recordarle que quizás hace unas dos semanas atrás, en las informaciones que llegaban de Italia y de España, se teorizaba que el virus estaba mutando, pero mutando para mejor, que estaba siendo menos contagiosos. ¿Se acuerdan? Porque están en verano ellos. Claro, pero podía corresponder a una falsa esperanza, que lo que estaba ocurriendo es que cambiaba las condiciones epidémicas y el virus estaba encontrando menos gente para propagar. Ahora tenemos pruebas de laboratorio que indican una mayor contagiosidad celular. De ahí al comportamiento, ya no en las células, sino en la transmisión de persona a persona, todavía necesitamos responder esa pregunta. Falta más información. Pero si usted lo está analizando así, dice que sería más potente y qué sé yo, ¿eso significaría que la afectaría de una manera más fuerte a la persona? Exacto. No solamente los pulmones, los riñones que he hablado, sino que sería más invasivo o no necesariamente? No necesariamente. Podría serlo. Podría serlo. Tiene la llave para serlo. Pero hay que ver cómo se comporta, porque a veces esto que molecularmente es, cuando se ve en la vida real, puede ocurrir que la forma en que se transmite, por ejemplo, no sea tan eficiente como otras mutaciones. Entonces, antes de asegurarlo, hay que esperar un poco más de investigación. Ya tenemos la sinopsis de lo que vendrá, hay que seguir los estudios. Pero, doctor, siguiendo con las noticias que tenemos en las últimas horas, ¿será por esto que ahora, por ejemplo, dicen que los pacientes se quedan hasta 55 días en la UCI? Entonces, ¿esto sería que el virus probablemente podría ser más agresivo? Porque el mismo ministro ya señaló que esto ya es un síndrome más que un virus por la cantidad de órganos que se afectan. Bueno, efectivamente, antes, durante mucho tiempo, se hablaba de la falla respiratoria. Y el tema fueron los ventiladores mecánicos. ¿Qué es lo que ocurre? Los pacientes logramos en Chile que sobrevivan a la falla respiratoria. ¿Cuál es el problema? Después de la falla respiratoria, o junto con ella, empiezan a aparecer otras fallas orgánicas. Entonces, mantener un paciente hasta 55 días no habla mal de Chile. Habla de una muy buena medicina que logra sobrepasar todo ese periodo. Y sanar a las personas después. Y sanar a las personas. Y en el primer lugar está lo pulmonar. Y luego, ¿cuál es lo que le sigue en los otros síntomas que hemos visto en otros órganos, doctor? Te puedo ver en mi cafecito. Aquí está el café. Daniela, a lo mejor nos puede ayudar. ¿Sería la falla renal o, por ejemplo, los derrames cerebrales? Lo que pasa es que lo que hay que recordar, y lo han explicado los doctores varias veces acá, es que esta enfermedad, en el fondo, está el daño que hace el virus, propiamente tal, en los pulmones. Pero también hay un tema proinflamatorio, hay un tema también protrombótico. O sea, se generan un montón de daños que la doctora también, la doctora Gema, lo ha visto también todos los días. Lo que es importante aportar, como lo que dijo el doctor y lo que pregunta María Luisa, que en el fondo no necesariamente es más severa la enfermedad. Pero sí, por supuesto, mientras va mutando, que esa es la característica de muchos virus como el SARS-CoV-2, la influenza también. No olvidemos que para la influenza sí tenemos vacuna y todavía para el SARS-CoV-2 no tenemos, pero va mutando. Y por eso es que nos tenemos que vacunar cada año. Y lo mismo nos va a pasar cuando desarrollemos una vacuna finalmente, que sea idónea y que sea aprobada. Todos los años va a ir mutando este virus, porque tiene esa capacidad, su genoma se replica muy rápido, que es la carga genética particular del virus. Así como nosotros tenemos nuestros genes, los virus también. Doctora, es que acaba de decir algo que me llama mucho la atención, porque efectivamente usted lo compara con la influenza, por ejemplo. Y contra la influenza nos tenemos que vacunar todos los años precisamente porque muta. Exactamente. Entonces, ¿aquí estaríamos frente a un peligro de la vacuna si es que es un virus que va mutando y que la vacuna la saquen y queda obsoleta al tiro? No es un peligro, porque vamos generando inmunidad y los científicos e investigadores van haciendo según las cepas circulantes. Lo más probable es que la vacuna que tengamos sea con esta última cepa circulante. Y no sabemos cuánto va a durar, si un año o tres años, Daniel. Tal cual. Yo no sé si me voy a adelantar un poco, hay un tema de novedades con la vacuna también, pero la pregunta que hace la Mari es bien relevante, porque uno dice, chuta, el virus entonces tiene esta variante que a nivel de laboratorio es más agresiva, es más contagiante. Sin embargo, no todo fue malas noticias en ese estudio, porque probaron en estas dos variantes del virus, probaron por ejemplo uno de los tratamientos que ha dado resultados en algunos casos hasta ahora, como es el plasma hiperinmune. ¿Y qué se dieron cuenta? Que esto neutraliza de igual forma a ambos virus, a ambas variantes. Es decir, hasta el momento, lo que se ha probado hasta ahora con tratamientos experimentales es igual de efectivo en el virus de Wuhan como en esta variación europea. Doctor. Sí, y ahí hay un detalle. Ojo, el virus de la influenza muta más o muta menos que el SARS coronavirus 2. Muta más. Entonces, puede ocurrir que una parte de las 12 mutaciones anuales que tiene no cambia los sitios que va a reconocer la vacuna. Entonces, podría ser que la efectividad de la vacuna dure más de un periodo interanual, pero eso todavía tenemos que ver la efectividad y está en desarrollo. Y lo más probable es que sea antiproteína S, por lo tanto va a servir para todas las cepas del virus. Mira, en este bloque uno se va enterando absolutamente de todo porque después le digan que eso no se lo contamos. Hay ahora, cuando uno habla de aerosoles, no es el spray, sino que netamente cuando uno habla, uno todo se queda en la partícula dando vuelta. Pero ahora, Daniel, parece que hay una forma más agresiva de los aerosoles. Lo que pasa es que ahora los científicos también están empezando a estudiar en serio la posibilidad de que esto también se pueda transmitir a través de aerosoles, a través de micro gotículas en el fondo que quedan suspendidas en el aire. Lo que se ha dicho hasta ahora y es lo que todavía la literatura apoya en general es que esto se transmite básicamente por las gotas que uno expele cuando habla, cuando tose, cuando estornuda y que la mayor parte de ellas caen dentro de un rango de un medio, de un metro, perdón. Por eso es que la distancia segura es un metro. Sin embargo, se está empezando a recopilar evidencia, estudios acotados, con algunos casos de brotes específicos, de focos específicos de contagios donde no hay una explicación respecto de esta distancia segura. Por lo tanto, están viendo de qué posibilidad quizás, ojo, quizás puede hacer a través de aerosoles en espacios cerrados. En espacios abiertos, la evidencia dice que es bastante más difícil. ¿Pero que quieren dando vueltas? Exactamente. En espacios cerrados, eso es muy probable. Hablábamos la vez anterior del tema de los aires acondicionados. Y ahora se sumó también un estudio que eleva una voz de alerta respecto de lo que puede pasar, por ejemplo, en el baño. Lo habíamos comentado también en una ocasión. ¿Qué pasa ahí en el baño? Sí, tiene que ver con lo que pasa cuando uno tira la cadena del baño. Es decir, esto se ha estudiado para otras enfermedades. Sabemos que el baño es un foco de infecciones y que tenemos que siempre estar limpiándolo, desinfectándolo, no solamente por virus, también por bacterias que pueden ser dañinas. Sin embargo, un grupo de científicos hizo una simulación computarizada de fluidos. Pusieron, instalaron en el baño un montón de máquinas para ver qué pasaba, por ejemplo, cuando tú tiras la cadena. A ver, cuando hay una persona con coronavirus o con COVID-19, con la enfermedad, muchos de ellos tienen síntomas también gastrointestinales. Tienen problemas gastrointestinales, van mucho más al baño, para no entrar en detalle, ¿no? Por lo tanto, se cree y se ha comprobado, no se cree, se ha comprobado que en las deposiciones de estas personas se ha encontrado material del virus, incluso material genético del virus. ¿Cómo entonces? Exactamente. Pero lo mismo, pero en el baño. Por lo tanto, cuando hacen la descarga del baño, cuando tiran la cadena, se produce una especie de vórtex hacia arriba, una especie de presión, y pueden salir aerosoles, partículas, que no solamente pueden contaminar, obviamente, la taza del baño y lo que hay alrededor, sino que también se está estudiando que hay un porcentaje importante que puede quedar suspendido en el aire. ¿Cuánto tiempo va a depender de la ventilación también? Ese es el punto, porque aquí es lo que hemos enseñado repetidamente. ¿Cómo se transmite el virus? Siempre hemos dicho por contacto y por gotitas. Contacto, gotitas. Y ahora estamos agregando un concepto, que son aerosoles. Aerosoles, a nivel médico, y la doctora lo sabe, siempre lo hemos considerado, pero en ambientes muy especiales. Por ejemplo, cuando se intuba un paciente, porque ahí se generan aerosoles. Y eso, ¿qué es el aerosol? No son gotitas, no es que te salte la gotita, o la gotita puede estar a un metro, dos metros. Quedan flotando en el aire, y ahí es el problema, porque si uno respira, y en general todos tenemos que respirar, puede recibir el aerosol. Y en esa payasá que dejan al lado donde limpian también el water, también tienen que sacarla. ¿La han visto, no? La escobilla que hay al lado para limpiar. Es que le puede echar cloro ahí. Eso, pero hay que sacarla de ahí después. Hay que mantenerlo limpio el baño, siempre. Y por eso que en algún momento se habló de una transmisión fecal oral del virus. Y en realidad lo que está más demostrado ahora es que esta aerolización que menciona Daniel. Más que una transmisión fecal oral. Yo te quería hacer una pregunta con respecto también a lo que pasa, porque aquí estamos hablando de todos los que sienten síntomas y la manera del contagio. Me preocupa mucho con las últimas estadísticas que se estaban entregando, que el 45% de los que tienen COVID son asintomáticos. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo los detectamos? ¿Y de qué manera ellos también se están transformando en un foco contagioso importante? Se ha teorizado mucho al respecto, Gino. Efectivamente, gracias por tu pregunta. Porque se sabe que hay una parte importante de las personas que pueden contagiarse o que pueden enfermarse que son asintomáticos. Bueno, acá hay una gráfica justamente de personas que son positivas, por ejemplo, y que son asintomáticas, que puede ser cualquiera de nosotros, que no manifiesta ningún tipo de síntomas. Nada. Nada. Inicialmente se habría teorizado de que puede ser desde el 20% del total del universo de los casos hasta el 80%, incluso se mencionó en algún momento. Sin embargo, se ha dicho hasta ahora por lo menos que ese 80% o 70% estaría sobreestimado, porque muchos de estos casos pueden ser personas presintomáticas. Es decir, que no tenían síntomas en el momento, pero después sí los manifestaron. Por lo tanto, la cifra, según un último estudio, que es un estudio de observación, tomó un montón de estudios agotados y sacó conclusiones. Dijo que lo más probable es que el total de personas asintomáticas vaya en torno al 45% más o menos. Ahora, no solo eso, no es importante saber solo eso, sino que también se investigó y la carga viral de una persona asintomática con una persona asintomática es prácticamente la misma. ¿Por qué no la explica esta mira? Entonces, paremos ahí, por favor, paremos ahí, porque nosotros tenemos una cantidad de asintomáticos importantísima, la está diciendo también Gino. Y doctor, supuestamente el asintomático contagiaba mucho menos y ahora, como es una enfermedad nueva que se está descubriendo, Daniel dice que el nivel del contagio es el mismo. Claro, la carga viral que se ha identificado es contagiante. Entonces, este eslabón perdido en la cadena de transmisión de la enfermedad es crucial. Las personas, antes de hacer los síntomas, ya se vuelven contagiosos. Eso explica, y ustedes recordarán, casos como el célebre gimnasio. Sí, el de Chillán. ¿Se acuerdan de Chillán? Que la persona era asintomática. ¿Te das cuenta? ¿Y aquí podría haber alguno de todos los que estamos acá asintomáticos? Claro que sí. ¿Y que esté contagiando ahora? Podría ser, por eso... Perdone la pregunta. Por eso hay que mantener la distancia física, por eso el lavado de manos. Nunca estar a menos de un metro, un metro y medio. O sea, eso es necesario siempre, porque uno nunca sabe. Yo creo que estamos diciendo, y que lo hemos repetido durante el programa de hoy, que un tercio de los pacientes tiene PCR positiva. No olvidemos que un 30% de las PCR puede ser un falso negativo. Entonces, por eso que hay que seguir extremando, por eso que aumentan los casos y la mortalidad día a día, porque no lo estamos controlando de la mejor forma posible. Hay un muy para mi casa. Hay un detalle más, Nacho, que es interesante también destacar de este estudio, que no solamente se comprobó que la carga viral o la capacidad de contagiar puede ser muy parecida, sin embargo, también se está teorizando respecto de que los asintomáticos podrían tener un mayor periodo de contagiosidad, podríamos decir, que 14 días incluso. Así es. ¿Cómo? Más de 14 días. Precisamente porque no saben que están enfermos. Exactamente. Ellos no saben que están enfermos y por lo tanto son mucho más peligrosos. Pueden ser súper propagadores también, porque son personas que salen a la calle, hacen actividades. Esto es la gráfica y tú nos podrías explicar eso, porque esa persona podría haber contagiado a 100 personas en la camina por el centro. Ahí lo estamos viendo. Claro, dependiendo la distancia que mantengan también con el resto, también si es que usan o no mascarilla, en general puede ser que una persona sintomática en este caso quizás no pueda contagiar a tantos. ¿Por qué? Porque están al aire libre. Por lo tanto, ahí disminuye bastante la posibilidad de transmisión. Ahora, si esto fuera, por ejemplo, dentro de un banco o en un restaurante, como ya se están abriendo algunas empresas en Europa, por ejemplo. O ese mismo que está ahí, que está bien cerca. O la cercanía, porque en este caso, ven que están conversando cara a cara en este caso. Si estuviesen sin mascarilla, también aumenta muchísimo la posibilidad. A lo que vamos con esto es que cuando uno esté con alguien o esté caminando en la calle o vaya a comprar al negocio de la esquina o vaya a la farmacia, siempre tienes que asumir que la persona que está junto a ti puede estar enferma. Y esa persona no lo sabe. Por eso es muy importante siempre la mascarilla y tratar, aunque sea un poco masjadero, mantener una distancia importante. Ojo, cuando uno se junta en el exterior, lo conversamos también la otra vez, el puchito, el puchito grupal. Oye, juntémonos a fumar un cigarrito afuera de la pega, nos juntamos en grupo, estamos a distancia social. Puede ser que incluso la distancia importante, esa distancia de un metro y medio, puede que no sea suficiente cuando estamos generando este humo con partículas también. Así que, muy, muy importante esa información. No, excelente. Y fíjate que si uno ve en lugares sociales, en lugares públicos, ¿qué ves? Es aglomeración de gente donde hay fila. Aglomeración de gente donde están fumando. Claro, porque no pueden estar todos al mismo tiempo adentro del lugar, pero igual de peligroso que la fila afuera. Y al fumar la gente está exhalando aire con fuerza. Y llegan a mucho más distancia esas partículas contagian. Doctora, ¿y es posible que yo, por ejemplo, haya sido COVID positivo, asintomático, y me mejoré y nunca me enteré que lo tuve? Exactamente. Por eso se sabe que ahora la carga viral es la misma, como dice Daniel. ¿Por qué? Porque esta persona, la respuesta al SARS-CoV-2 es individual, o idiosincrática, que se llama técnicamente. Entonces, si yo tengo un sistema inmune que no es exagerado, lo logro controlar en la puerta de entrada de nasal o faringea, en la garganta y en la nariz, y yo me quedé como asintomático. Y nunca tuve síntomas, y me quedé, ojalá, con la inmunidad al SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué sentido tiene que no nos podamos hacer los que no tenemos síntomas, no nos podamos hacer la PCR, no debiéramos hacernos todos? Deberíamos hacernos todos. A ver, el sentido... Lo puso en un tema complicado. El sentido que ha tenido eso es priorizar la pesquisa para aumentar la identificación de casos. Pero hay que priorizarlo, pero nunca hay que dejar cero para los asintomáticos. Es tema de prioridades, de acento, pero no de todo o nada. O sea, hay que pesquisar asintomáticos cuando existe algún criterio que me hace prever. Estuvo contacto, estuvo expuesto, estuvo en una zona de riesgo también. Y ahí, si dispusiéramos de muchos, muchos más exámenes, tres veces la cantidad, deberíamos pesquisar muchos más asintomáticos también. Oiga, doctor, lo quiero llevar. Me preocupó esta última cifra y esto que nos están diciendo, porque si no, ¿cómo se va a propagar la cantidad de contagios? Esto también tiene una explicación. Pero me preocupa también el titular que le voy a mostrar a continuación, doctor, para que nos explique. Que dice, coronavirus, pasaron 12 semanas y aún sigo sin fuerza, que es un síndrome de fatiga crónica que sufren muchos pacientes recuperados de COVID-19. O sea, estamos diciendo que puede dejar consecuencias de secuelas permanentes de fatiga. La verdad es que si permanente o no permanente, todavía no lo sabemos, porque ha pasado pocos meses desde el primer caso conocido. Pero meses. Entonces necesitamos más tiempo para ver cuánto dura esto. ¿Qué es la fatiga crónica? Efectivamente se describe como una falta de fuerza, pero también falta de ánimo. Hay una afectación tanto anímica como motora, en que la persona se siente débil, tiene menos fuerza, y esto en una parte... Pero es como una depre con... Claro, hay un elemento como de depre, pero también hay un elemento físico de menor fuerza, menor masa muscular. Oye, qué terrible, doctor. ¿Y eso se dan muchos pacientes, aunque no dure 12 semanas? Bueno, la verdad es que esto ni siquiera lo sabíamos hace un tiempo atrás y no lo estudiábamos. Entonces, ahora se está empezando a estudiar y seguramente está subdiagnosticado, porque como no lo sabíamos, no lo estábamos investigando. Si un enfermo nos decía, sabe que me siento con poca fuerza, no se preocupe, ya se va a recuperar. Y resulta que ahora que se identifica van a empezar a aparecer las descripciones y los casos. ¿Y es verdad que afecta más a mujeres en Chile? ¿Usted lo ha visto, doctora? En general, la fatiga y todas las enfermedades de ese estilo son más asociadas a mujeres, a diferencia que el virus es más frecuente en los hombres. ¿Y podríamos generar fatiga crónica? A ver, es que tiene que ver un poquito también con la cosa autoinmune. Las fibromialgias y todas estas patologías que de repente tienen un dolor reflejo que se llama y que es permanente y que le buscan la causa y no la encuentran y es una cosa más psicosomática, por así decirlo. Pero también tiene que ver con este estallido inflamatorio y hay personas susceptibles para tenerlo. También está asociada a la causa, obviamente, psicológica asociada. Doctor, ¿pero qué hace que el COVID genere esta fatiga crónica? ¿Es porque te está afectando el sistema nervioso, el cerebro, propiamente tal? O sea, se está estudiando. Sabemos que tiene afectación neurológica. Ya hemos visto compromisos tanto de nervio olfatorio, ¿no es cierto?, como de la médula espinal mielitis como compromiso encefálico. Esto puede estar más ligado a reacciones de tipo inflamatorio sistémico que generan posteriormente una debilidad muscular y también un estado de astenia y como de falta... ¿Cuál es la astenia, perdón? Esta falta de fuerza, esta falta... De ánimo. De ánimo. No tengo ganas de hacer nada. Eso significa la astenia. Astenia. Que también es síntoma común de la depresión. Y como decía... Ah, siga doctora. Es importante también, como dice el doctor, de los síntomas neurológicos. No nos olvidemos que todos también tenemos distinta cantidad de los receptores asociados, que yo sé que ya lo ha hablado, Daniel, antes. Tenemos los receptores AC2, que están requite estudiados, pero además hay otros receptores más como el NPR-1. Y ese también tiene mayor susceptibilidad de tener este compromiso de estado general, neurológico y con este cansancio. Así que las personas que tienen más de estos receptores podrían dar estos síntomas. Eso podríamos pensar de ese paciente que sale ahí de la BBC. Oye, aprovechamos a todos de invitarlos. Si quieren escribirle a los doctores, hacerles preguntas, por supuesto. Si tuviste COVID, si tienes o si tienes dudas, también escríbanos a arrojabuenosdiastvn.cl y ahí nosotros... No. No es eso, si no es el punto CL, me fuimos. ¿Cuál es? Arrojabuenosdiastvn. Arrojabuenosdiastvn. No, no, no. Eso. Arrojabuenosdiastvn. Arrojabuenosdiastvn. Hoy estamos más enredados que Cachipún de Pulpo. De nuevo, si tiene preguntas, quiere hacerle a la doctora, a la doctora. Arrojabuenosdiastvn. No, Arrojabuenosdiastvn. Bueno, ojalá lleguen los preguntas. Arrojabuenosdiastvn. Arrojabuenosdiastvn. Pongámoslo ahí, por favor. Arrojabuenosdiastvn. 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 Fatiga crónica, que me preocupa mucho. Usted dice generalmente las mujeres presentamos esta condición independiente del COVID. Entonces, una persona que tiene hasta el momento lo que se ha investigado, fatiga crónica, ¿tiene que ver con ser, por ejemplo, mujer o tener alguna enfermedad de base? ¿Se ha asociado a algo o aún no? O sea, por eso mismo. Precisamente tiene que ver con un componente emocional que habitualmente tenemos más las mujeres que los hombres. Asociado también a los estrógenos y a las progesteronas, a las hormonas femeninas. Por eso te decía que esto de que te pierdas es parte del embarazo. Pero hay cosas que también, en eso vamos por ese lado, pero la mortalidad o la sobrevida, en realidad en este caso hay que mirar lo positivo. La sobrevida es mayor en mujeres por el COVID y por muchas enfermedades. Desde el nacimiento, los prematuros extremos sobreviveven más mujeres que hombres, por ejemplo. Y acá, doctor, usted lo que ha visto a los pacientes que se recuperan del COVID y se van para la casa. ¿Ha visto la fatiga crónica? ¿Lo ha visto mucho? La verdad es que lo vemos, pero yo no lo veo tanto porque estoy dentro de la UCI, que están los puros graves. Es más en la convalesciencia. Yo creo que la doctora puede que le consulten más. Y que les cuesta moverse, les cuesta caminar. O sea, es más de los adultos, pues yo acuérdense que veo niños, pero en general se ve más, en relación a cualquier virus, también hay otros virus. La influenza podría dar esto, el enterovirus, un adenovirus, que son virus que también son capaces de mutar o de tener muchos serotipos de la misma enfermedad. Entonces, más que les costar como dificultad, que eso es otro síndrome distinto, este de la fatiga crónica es como que les duele todo. El tipo que dice, me duele hasta el pelo, es clásico. Yo quisiera complementar con una experiencia de una mujer joven, veintitantos años, que tiene COVID, y decía, mira, me duele el pecho, la fiebre es terrible, en la cabeza tengo dolor, en las articulaciones, pero lo que más me duele es que no tengo ganas de nada, ánimo de nada, tengo ganas de ir al baño y aguanto lo más posible para no ir. Porque no quiero nada. Y eso era el síntoma que más ella recalcaba frente a los otros. Que más le molestaba. Lo que más le molestaba. Que no quería, no se quería levantar. Imagínate que no quería ir al baño. O sea, ella es susceptible, o sea, en general en el agudo va a pasar eso, que va a tener este dolor de cuerpo y el dolor de cabeza que es absolutamente poco manejable con los antiinflamatorios de uso habitual y analgésicos de uso habitual. Pero hay que fijarse si este caso que tú comentas sigue en el tiempo, podría ser algo como la fatiga crónica. Pero que no vaya al, que no quiera ir al baño alguien que está enfermo con fatiga crónica. ¿Es por ánimo o por dolores? Bueno, puede ser por ambos. Pero este tipo de síntomas se ha descrito como un síntoma cardinal en el cuadro agudo de coronavirus. Pero esto que hablamos. Cardinal porque es uno de los síntomas más importantes que nos permiten identificar. Pero esto es en la etapa posterior, convalesciente. Ya, o sea, pasa lo grave, lo va, sale de la UCI el doctor Ugarte, se está mejorando y ahí les baja la fatiga crónica. Y sigue igual. Por eso dice ahí, pasaron 12 semanas y sigo sin cuenta. Y se diagnostica, o sea, ¿yo puedo pedir una licencia? ¿Me pueden dar una licencia por fatiga crónica? Así es. Yo no tenía idea. Ya, o sea, de hecho, en el mundo hay 17 millones de personas con fatiga crónica. Secundaria, distintas cosas. Por una depre, pues, por cualquier cosa también. Claro, no todo por coronavirus. Esto está empezando, hay que ver cuántos van a ser esto. Claro, hay pregunta de Twitter. Vamos, con el hashtag BuenosDíasTVN. Ahí aparece, dice, si el test PCR se aplica solo a sintomáticos, ¿de dónde aparecen los asintomáticos en la estadística? Buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena. Al menos lo que yo entiendo es que se está haciendo también pesquisa, por ejemplo, en lugares donde no solamente hay casos sospechosos. Así, por ejemplo, en hogares de ancianos o en lugares donde hay también aglomeraciones de personas donde podría haber un riesgo, también se está comenzando a hacer. Quizás no tanto como se debería, pero se está haciendo pesquisa en general. No solamente a los casos que sabemos que tienen síntomas, sino que también a sus contactos. Y así poco a poco van surgiendo casos asintomáticos con PCR positiva. En otros países, por ejemplo, en China, que tenían también mucho más recursos, hicieron millones de PCR a todas las personas. Y esa es quizás la mejor estrategia, pero no tenemos esa capacidad todavía. O sea, si tu señora tuviera COVID y a ti te hacen el examen, sería asintomático y estaría dentro de la ciudad. Claro, porque recuerda que también están haciendo a los contactos estrechos. Por lo tanto, son personas que no necesariamente tienen síntomas, pero que podrían tener la enfermedad. Y de esa manera se han detectado casos de PCR positiva en personas asintomáticas que, respondiendo a la pregunta, van alimentando esa estadística. Y también a los funcionarios médicos. Ustedes mismos son testigos de eso. Es que harta gente me ha estado escribiendo que son funcionarios médicos, enfermeros, técnicos, incluso doctores, que le hicieron PCR, salieron positivos, son asintomáticos y ya volvieron a trabajar. Exacto. Pero es por un tema de trabajo en el hospital. Yo estoy aquí entre medio. Mira, ya. Sigue la pregunta con el hashtag. Buenos días, TVN. Dice, yo tuve COVID y quiero saber si el dolor de pecho es normal que se siga sintiendo después de 14 días, doctor. Bueno, esto depende si ha tenido una neumonia por coronavirus. Si ha tenido una neumonia, puede presentar molestia torácica asociada al cuadro. O sea, depende del tipo de presentación. Hay personas que solo pierden el olfato, pierden el sabor, especialmente con cosas saladas dentro de la pérdida de sabores. Hay otras que presentan un cuadro diarreico. No todos tienen manifestaciones torácicas, pero aquellos que han tenido un cuadro torácico y, por ejemplo, han tenido mucha tos, pueden presentar dolor por inflamación de tejidos, pero también por la tos. Absolutamente. Sigue mandando sus preguntas y ahora... Incluso si no tienen neumonia, si tuvieron una bronquitis o una traqueitis, empieza a doler primero aquí la parte central del pecho. Si este dolor es opresivo, que quiere decir que es un peso, como que tuvieran un peso gigante encima del cuerpo, si tienen que consultar a urgencia porque podría ser un infarto o un tromboembolismo pulmonar. Claro. Ya yo voy a sentir tos. Vamos con el tema de los niños. Esta es una gran pregunta, chiquillo. ¿A los niños están en peligro? Hace más o menos dos meses, y acá la doctora me puede ayudar con esto, hace más o menos dos meses se comenzó a estudiar varios médicos en diferentes partes del mundo, básicamente en Estados Unidos y en Europa, comenzaron a alertar respecto de síntomas algo extraños que estaban afectando justamente a niños y niñas, sarpullidos, problemas también en la lengua, una decoloración especial en los labios, entre otros síntomas, y se asoció inicialmente a la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, con el pasar del tiempo, también nos hemos enterado que esta es una síndrome que tiene un nombre muy especial y largo además, y ya sabemos lamentablemente que esta enfermedad asociada a COVID-19 está en nuestro país, hay al menos 10 casos de niños y niñas, ojo, pueden ser también lactantes, que tienen esta afección, que tiene un nombre bastante completo, esto se llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a COVID. Ahora puedo hacer ahí, doctora, una pregunta que me extraña mucho, porque esta enfermedad cuando partió, doctora, usted que es pediatra, cuando partió supuestamente los niños eran casi inmunes, o sea, no, había pocos casos, y a medida que pasa el tiempo se van conociendo más y más distinto, ¿esto tendrá que ver con que el virus mutó o con que la enfermedad es nueva nomás? Con muchas cosas, una como dices tú, más que si muta o no muta, que la enfermedad es nueva, vamos aprendiendo de lo que pasó en Europa y de lo que pasó en China, y que en general es una respuesta mucho más tardía, en general sigue siendo que los niños se afectan menos por COVID que los adultos, eso no ha cambiado, pero los niños que se enferman, se enferman más tardíamente y está asociado a este síndrome inflamatorio multisistémico o Kawasaki-like, ¿por qué se le dice like del inglés? Es que es parecido o una forma similar del Kawasaki, el Kawasaki o cualquier síndrome de estos dos, el síndrome es un grupo de signos y síntomas que muestran una enfermedad en general, en este caso muestran que hay un compromiso multisistémico, o sea, de todo el cuerpo. Vamos a presentar, como dijo Daniel, van a presentar, y que aparecieron las imágenes, erupciones cutáneas, lesiones cutáneas como esas que se ven ahí, que puede tener las mejillas rojitas, el cuerpo puntos rojos, que pueden ser también como morados, como petequias que nosotros le llamamos, que esas no desaparecen cuando uno presiona, esa también es una clave, la digitopresión de esas lesiones, uno lo aprieta y no desaparece como la de un racha alérgico, que sí desaparece. Eso, fiebre de varios días, que sí, claro, puede dar por el COVID, pero tampoco a veces está el contacto seguro, y eso es importante, o el contacto fue mucho más tardío, por ejemplo, el papá tuvo hace seis semanas COVID, y el niño empieza con la fiebre, las lesiones. Sí, puede ser por el papá. Con compromiso de estado general, que quiere decir que es un niño muy decaído, los niños enfermos habitualmente están decaídos con la fiebre, pero cuando les baja la fiebre recuperan el ánimo, este niño no va a estar así, y puede tener compromiso cardiológico, compromiso gastrointestinal, y un estado así de mucha somnolencia, o de mucha irritabilidad, así que deben consultar a urgencia. No es solamente la mancha, yo me sé que es una cosa alérgica. Y conjuntivitis que no tiene secreción, por si acaso, antes que se nos olvide. Efectivamente, entonces hemos descubierto y aprendido que los niños, que era el último bastión intocable por este virus, tampoco está salvo. Ahora, es importante hacer una aclaración también, hasta el momento es cierto, hasta el momento desde el universo de casos, los niños son los que se enferman menos, y se enferman menos gravemente también, eso se mantiene. Lo que pasa es que esta es una enfermedad asociada que está apareciendo, y en la medida en que haya más niños contagiados, porque no olvidar que hay más de 2.000 niños que han sido contagiados con este virus. Y en China aparecieron con manchas también. Pocos se enferman, es cierto, pero mientras crezca el número de niños infectados, este tipo de enfermedad puede aparecer y puede ser un compromiso grave de su salud. Por lo tanto, nosotros aquí lo que queremos decirle a usted, que está en su casa quizás preocupándose porque tiene un hijo, tiene hermanos, etc., la idea de nosotros es poder entregarle la información. No hay nada mejor que saber a qué nos enfrentamos para que usted también pueda identificar esta enfermedad a tiempo, porque si la identifica o si tiene dudas de que su hijo o hija puede tenerla, es mejor que contacte inmediatamente a un especialista. Por eso yo creo, doctora, también que es bien relevante quizás repetir cuáles son a lo mejor esos síntomas los más típicos o los cardinales, como dijeron ustedes. Los síntomas claves son la fiebre, el compromiso de estado general, decaimiento, esta fatiga. Habitualmente, como decía, un niño nunca se cansa. Cuando tiene fiebre es normal que un niño se sienta mal, que esté decaído, pero sin fiebre, un niño que sigue igual de decaído, llama mucho la atención. Estas lesiones, estas pintas en la piel, que se parecen a una peste, ya que tiene conjuntivitis, los ojos rojos, inflamados, le duelen los ojos a los niños que son más grandes y pueden verbalizarlo. El dolor de cabeza también es intenso, el dolor de cuerpo es muy intenso a los niños que lo pueden verbalizar. Y sin fiebre. En un lactante, en una guaguita menor de un año, probablemente va a ser un niño que va a estar irritable, que no se va a calmar ni en brazos de su mamá. Ah, pobrecito. Pobrecito, efectivamente, y se sienten bésimos. ¿Y la alergia tiene como espinilla, como plurito o solamente rojo? Son como puntitos. Pueden ser suelevantadas y cuando pasan los días de evolución, como se parece a la enfermedad de Kawasaki, pueden tener inflamación de los pulpejos de los dedos, de las manos y de los pies y descamarse. No les pica. Ya, por eso que también se puede diferenciar de la alergia en los niños más grandes. Ocurre desde los cero hasta los 19 años. Arco. Porque no nos olvidemos que la pediatría va hasta los 19, aunque desde los 15 van a los médicos de adultos. La edad promedio, más o menos, la edad escolar, 7, 8 años. Entonces, ese niño puede verbalizar mucho más. Claro. ¿Ya? Pero no pica. No pica. Pero tiene esta conjuntivitis sin secreción, ojos inflamados, ojos rojos, le molesta la luz, ver televisión, que también es otra cosa difícil en niños, que le molesta ver televisión. Y va a estar muy somnoliento o muy irritable. Los dos extremos del compromiso de conciencia. Mira, doctora, tenemos más preguntas del querido público, que usted puede hacer las preguntas que quiera. Y aquí, tenemos ya, Daniel, está al punto de ser doctor en cualquier minuto. Antes que se me olvide, es un cuadro que puede ser grave. Estos 10 casos que hay, por lo menos en Chile, que dice Daniel, la mayoría, si no, el 100%, están en la UCI. Ya, es grave. Puede requerir drogas vasoactivas, que cuando llegan al shock, que baja la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, y eso es un colapso, puede haber un shock cardiogénico, a nivel del corazón también, ventilación mecánica, y se tratan con los corticoides, que tampoco vuelvan a usar de los corticoides, solo por indicación médica, y monoglobulina, que mejora la respuesta del sistema inmune, porque esto también es por el estallido de las citoquinas inflamatorias, y todo lo que sea, en el fondo, de soporte, que pueda entregar una UCI, incluida la ventilación mecánica, por el fallo respiratorio. Mira, Mauricio pregunta, estimado, si el virus mutó, ¿podría volver a afectar a las personas que se recuperaron del COVID? Buenos días, TVN, doctor. Bueno, eso es poco probable. Las personas que han tenido una enfermedad en general, desarrollan una inmunidad que se puede testear, y tienen la capacidad de resistir a la enfermedad en la mayoría de los casos. ¿Por cuánto tiempo? Aún no lo sabemos. Ahora, es importante, es importante consignar también que hay evidencia que puede ser anecdótica, de personas que justamente han dicho que ya se habían mejorado del virus, y volvieron a salir positivos. Hasta el momento, los estudios que existen, dicen que eso todavía no ha sido documentado hasta el momento. A mí lo que me decía, por ejemplo, Arturo Casadeval, de John Hopkins, me decía que no existe ningún estudio que respalde la teoría de la reinfección por el momento, por el momento. Puede ser que el virus esté todavía presente, haya trazas del virus desactivado, y que también eso sea identificado por una PCR. Exacto. Hay dos cosas que hay que diferenciar. La PCR tampoco se sabe cuánto tiempo puede salir positiva, no solo por SARS-CoV-2, también nos pasan con otros virus, como el rinovirus, por ejemplo. No se sabe cuánto tiempo en cada persona puede durar. Uno asume que son estas dos semanas, pero hay gente que tiene más de un mes PCR positiva. Entonces, puede que no sea reinfección. Hay que confirmar la reinfección. Hay casos aislados, pero también hay casos que los pacientes no generan la inmunidad, porque acuérdense que tanto la respuesta exagerada como vencer la puerta de entrada y como generar inmunidad, requiere de una respuesta inmune personal de cada uno de los individuos. Por eso que también el plasma convalesciente tampoco se le da a cualquiera. En el estudio que está organizado aquí en la FALP, son niveles de títulos de las IgG, de estos anticuerpos que dan inmunidad con cierto valor. No basta con una leve IgG positiva, sino que tiene que tener valores altos. En fácil, doctora, en fácil, para todos. Para poder. Mucho anticuerpo. Anticuerpo, anticuerpo. Por ejemplo, por poner un valor. Si, por ejemplo, yo tengo un anticuerpo de respuesta al virus mayor a mil, puedo participar en esto del plasma de las personas recuperadas con la FALP. Si tengo de 100, no me sirve, no le voy a generar inmunidad a nadie, que es lo mismo que pasa con las vacunas, para que se entienda. Perfecto. ¿Ya? Tenemos más preguntas en redes sociales. Daniela dice, ¿Es cierto que las personas con hígado graso tienen más problemas al infectarse de COVID-19? Sí. Doctor. Sí, efectivamente se ha descrito una asociación entre un curso más grave y afección hepática, y específicamente hígado graso. Se sabía la asociación con hipertensión, con diabetes, con enfermedades respiratorias, y se han ido agregando, en la medida que se aumenta la cantidad total de casos, las evidencias sobre nuevas asociaciones. Doctor, a mí me llama la atención porque el hígado graso no siempre genera síntomas. Exacto. Yo tengo el hígado graso desde muy chico, pero es porque me hizo un examen y arrojó eso. ¿En qué tipo? No porque tuve algún tipo de síntoma. Tiene que ver con varias cosas del hígado graso, principalmente por la dieta. Entonces, por ejemplo, cuando uno consume una dieta rica en grasa... Empieza a comer mejor, don Gina. Claro. Cuando uno consume una dieta rica en grasa, es más propenso a ser hígado graso. Los gorditos tienen más propensos a ser hígado graso, y por supuesto que también hay enfermedades crónicas asociadas al hígado graso, pero lo que dice el doctor está adecuado, porque además sabemos que el virus da enfermedad a distintos órganos. Entonces, tener afectación hepática, por supuesto que el hígado graso es un factor de riesgo. ¿Pero por qué, doctor, se enferman más los que tienen hígado graso? ¿Por qué se agravan más? Bueno, lo que ocurre es que dentro de todo el proceso de respuesta, existe una repriorización en el organismo de la síntesis de proteínas. Y esta síntesis, una parte importante de ella ocurre en el hígado. Si el hígado está con algún grado de afectación, la respuesta frente a una tormenta inflamatoria va a estar afectada. Además, los mecanismos que hacen la predisposición a la enfermedad tiene que ver con la capacidad del cuerpo de generar ciertas proteínas que se generan, entre otras partes, en el hígado. ¿Qué de con una...? Daniel, diga, diga. Hay algo también que decir respecto del hígado graso, porque este es un tema que hemos conversado también con varios colegas, y no hay que confundirse. Muchos me decían, bueno, ese no es un problema mío, porque yo, por ejemplo, no tengo obesidad ni sobrepeso. Y ese es un tema que mencionaba también la Mari. Esto no necesariamente está aparejado siempre a sobrepeso u obesidad. Hay muchas personas delgadas que tienen una dieta alta en grasas, que tienen justamente hígado graso, por lo tanto, al no confiarse, es posible que usted tenga un hígado graso y que no tenga sobrepeso. No siempre están asociadas ambas condiciones. Puede estar asociado, perdón, al que le quede el poncho que se lo ponga, pero es verdad que está asociado a una persona muy delgada, hígado graso, a quien toma mucho, por ejemplo. O sea, la ingesta de alcohol tiene dos formas de actuar. Uno puede ser por cambio de la dieta, porque el alcohol también aporta calorías por el alcohol que se ingiere. Y otro es porque el alcohol puede generar daño celular de células hepáticas que son reemplazadas inicialmente, no es cierto, por depósitos de grasa. Y que si persiste en el tiempo, puede hacer o daño tipo hepatitis o una cirrosis. No vamos a echar al agua allí no cuál es, pero doctor, quedé con una duda, fíjese. Porque si usted dice, y efectivamente nos enteramos hace muy poquitos días de que el hígado graso se incluía dentro de las enfermedades que te ponían más en riesgo. Entonces, como estamos hablando que el COVID es una enfermedad nueva, esto significa que quizás todos los casos de personas que vemos que les pega muy fuerte sin tener enfermedad de base, siendo joven, puede que tenga que ver con algo que aún no descubrimos. Por ejemplo, alguien que tenga una leve anemia o nuestra propia compañera que estaba haciendo una dieta, entonces le pegó muy fuerte y tiene una neumonía o cosas así que vayamos descubriendo en el camino. Ojo que todos los factores que influyen en el grado de gravedad no los vamos a conocer. Y lo que estamos haciendo es manejar mirando el espejo retrovisor. Miramos todos aquellos que se enfermaron y empezamos a ver aquellos que se enfermaron más o se enfermaron más grave, ¿qué tienen en común? Cuando uno mira hacia atrás, no necesariamente va a predecir al futuro. O sea, yo tengo esta condición, ¿me voy a enfermar? Puede que no. Y otra persona puede que sí. Entonces, todos estos hallazgos los vamos a tener que confirmar probablemente en un nuevo brote y ver si lo que ya observamos se reproduce hacia el futuro. De momento sabemos que hay que tener cuidado y nos entrega información valiosa para las personas que conocen esta condición de extremar las precauciones. Tenemos más preguntas en redes sociales y atento con esta. Es muy interesante. Un poquito, perdón, de lo que decía la María Luisa, la compañera de ustedes que estaba haciendo dieta. Todos los estados de los dos extremos. La obesidad por eso funciona mal. La malnutrición por exceso o por déficit va a bajar la inmunidad. Entonces, eso sí va a hacer que la persona se enferme más, independiente de los otros factores de riesgo. Ponguele algo al lado de la lechuguita. Y el fumador, por supuesto, que puede ser delgado y por el hecho de ser fumador se va a enfermar mucho más. Tenemos preguntas en redes sociales. Carolina Molina dice, ¿existe un riesgo mayor de trombosis en pacientes COVID-19 que sufren migrañas recurrentes? El clásico dolor de cabeza tan chileno por lo demás, doctor. A ver, hemos estudiado que existe toda una cadena de cómo se produce la trombosis en los pacientes que tienen SARS-CoV-2. Y no solo trombosis, sino también una predisposición a una coagulopatía de consumo. Eso está demostrado. Ahora, específicamente asociado a migrañas recurrentes, yo eso no... Lo que sí es importante es saber que las personas migrañosas en Chile consumen mucho más ergotamínicos que eso es la famosa... El migranol, todo eso son los ergotamínicos y esos tienen más riesgo de hacer trombos con o sin COVID. Ya, por eso es que se prohíbe el uso de... O sea, las personas que toman medicamentos para la migraña tienen más riesgo de... De hacer trombos, de hacer infartos. Por un componente específico. Por el remedio, no por la enfermedad. Exacto. Por eso, por el... Por el contamina. O sea, ¿qué es lo mejor? Que si uno tiene migraña recurrente, aparte de consultar al neurólogo y usar algo para prevenir esas migrañas, que habitualmente son medicamentos que bajan la tensión, o usar analgésicos de uso habitual, como ibuprofeno, paracetamol, volvemos a lo mismo. En ese sentido, es más benigno que usar el famoso migranol. El migrañoso se automedica bastante. Exactamente. Exacto. Y si a eso le agrega... Y la cefalea de rebote, además. No le funciona por ningún lado. Y si le agrega medicamento protrombótico más el riesgo protrombótico del virus, le está sumando riesgo sobre el riesgo. Y las mujeres que tienen también más riesgo protrombótico y se utilizan anticonceptivos, más protrombóticos. Más riesgo todavía. Miren, vamos a seguir. Las preguntas siguen mandándolas, pero vamos a hablar sobre la famosa vacuna. Esto me lo pregunta mi mamá todos los días, Daniel, que te pregunto. ¿Qué pasó con la vacuna? La vacuna de Oxford. Sí, hay buenas noticias. Siempre pedimos cautela. Cuando estemos comunicando estas cosas, sabemos que hay una carrera mundial por el desarrollo de vacunas que lleva a una velocidad impresionante, inédita en la historia. Podríamos decir, hasta el momento hay al menos 10 vacunas que ya están dando mucho que hablar y que han avanzado muchísimo y tienen buenas perspectivas. Han hecho buenos comunicados de prensa. Pocas de ellas tienen estudios publicados en fase 2. Pero bien, comienzan a fabricar vacuna contra el virus. Esto es cierto. Ayer, justo ayer, esto es noticia reciente, en Reino Unido, el secretario de Salud salió a decir que ya iban a comunicar que comenzaban a fabricar hoy. Es decir, ayer comenzaba la fabricación de la vacuna de Oxford, la famosa CHADOX, que están haciendo junto con un laboratorio llamado AstraZeneca. Este laboratorio está ayudando a aumentar la capacidad de producción de esta vacuna. Dicho eso, también tenemos que decir, esta vacuna, la vacuna de Oxford, va en fase 1, fase 2. Es decir, no han terminado todos los estudios. Falta todavía el fase 3, que va a tener miles de pacientes, una corte mucho, mucho más grande. ¿Pero qué la están haciendo entonces? Lo están haciendo porque ellos están confiados, muy confiados en los buenos resultados que han obtenido hasta el momento. Resultados que no han sido publicados ni revisados por pares. Muy importante también eso. Por lo tanto, están tan confiados que ellos ya dijeron que van a tener millones de dosis fabricadas entre agosto y septiembre. Y no solo eso, algo deben saber también los países que ya firmaron convenios. Es decir, Reino Unido va a empezar a fabricar esta vacuna ahora, cosa de que cuando esté la ciencia que apoye los resultados, ellos ya van a tener la cantidad de dosis suficientes para su población de riesgo, al menos. Sí, lo que ocurre ahí es que cuando uno está haciendo toda la ciencia, que la gente quisiera que la ciencia fuera más rápida y lamentablemente toma tiempo. Y uno no puede anunciar un descubrimiento en la víspera, sino hasta que está la evidencia para ello. Entonces, van a pasar meses hasta que tengan un resultado. Y en ese momento, recién empezar a fabricar las dosis, van a pasar más meses para que esté disponible para la gente. Entonces, esas escenas de película donde se descubre una cura y pasa mucho tiempo para tener la vacuna, se puede acortar con esto.